Música No sé cómo explicarlo Es que hay tantos que... ¿Este corriente? Un darga... Un... un tal... Ay... Urdangarín Me suena de algo ¿El bigote? Están involucrados en una cosa pero no quiere decirlo Yo es que de eso no me entero mucho ¿Y por qué me suena? De Bárcenas De oído, pero no sé nada ¿De oído? Vale, pero de explicación... No, no, no Cogen dinero de todos los que estamos pagando a Hacienda, es que no lo sé Y se lo quedan para ellos Actualmente ha habido algún tipo de corrupción en temas políticos Creo que es cuando dos parejas se separan Que hace las cosas casi todo correcto Que tiene sus propias ideas y las quiere sobreponer Pasapalabra no, vale, así que... Es la primera vez que he oído esa palabra Esto está bien, pero esto tienes que mejorarlo Esto cámbialo, esto no es así... Esas cosas Me suena como una palabra que han hecho algo malo Conozco, no tengo ni idea Esto está bien, pero esto tienes que mejorarlo Esto cámbialo, esto no es así... Esas cosas Robar dinero público y quedártelo para ti ¿Qué pasa? Que eso provoca que luego mucho dinero falte para hacer muchas obras como colegios, institutos Que corrige a la gente Algo que se trata sobre correr Es cuando haces algo correcto Y te alegras mucho Es cuando una persona lo hace mal y tú le corriges Como un enchufe Mariano Aranjo y lo mismo Se habían llevado un montón de dinero, habían pellizcado en la bolsa Se llevaban el dinero y luego ya ahí se van tan tranquilos y se meten en la cuenta de Suiza Me suena algo político ¿Corrupción? Corrupción es un cable Es cuando corriges a alguien Para mí Carrer, una carrera Como que no les importa robarle a la gente Las instrucciones de una casa Yo cuando veo la tele, escucho de Tal político no ha pagado hacienda De construir Pasa mucho con los políticos en España Normal Tienes un diccionario Roba dinero a la gente Es que no sabemos nada de eso, necesito un diccionario Correctoro Corregir Corrección, eso no está bien dicho ¿Qué te dice? Está correcto Está mal Si le añadimos una letra más, pues podría ser una corrección La corrupción que me daban la corriente de algo Con su definición ya queda muy claro No sé si, precaúve Escribe la nota